Primera escena, desayunando en el Zambos de Cotitlán, Nizcali. ¡No se la! ¡Pese a los peces! ¿Me da la cuerda, por favor? Aquí tiene. ¡Gracias! ¡Quédese con el cambio! ¡Ya, no te tengo un bonito día! ¡Igualmente! Y ya no, también tanto refresco, porque si no, pronto vendrá por usted. ¡Ay, mamita! ¡Santos y buenos días, amigos! ¡Ya te buenos! ¡Uy, qué genio! ¿Les puedo hacer una pregunta? ¡Ya la hizo! ¡Esa es solo pregunta, se la ha hecho! ¡Bueno, otra! ¡Pero la he vivido, porque no te lo entiendo! ¡Bla, bla, bla, bla! ¿Qué? ¿No me dijeron que hicieras que rapidito? ¡No, Cucho, se los cita, ¿no? ¡Es que he diseñido el payasito! ¡Bueno, ya! ¡Habrá otra pregunta! ¿Saben dónde vive Doña Francisca? ¡Sí, sí, sí! ¡Y cómo llegó ahí! ¡Toma en la comida que pasa aquí, donde hay unos polis, pero no son los metros, ¡ah! ¡Vale! ¡Vale, te vamos y camina derechito! ¡Gracias, amigos! ¡Y ya no te meten tu café, porque pronto vendré por ustedes! ¡Ay, mamita! ¡Adiós, que tengan un bonito día! ¡Eh, chofer, sube! ¡Gracias, buenos días! ¡Qué sonido bueno! ¡Uy, qué genio! Parece que el cuticlea discali, todos comen gallo. Pero, en fin, lo bueno es que hoy terminaré mi trabajo pronto, una sola persona y mi lista, y muy fácil de encontrar, son las doceas del día, y yo creo que estaré en el regreso del camión de los tres. ¡Agárrate! ¡Ay, mamita!